España apoya una iniciativa para que la colonial Ciudad de Gracias, en el occidente de Honduras, sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo declaró el miércoles el embajador del país europeo en Tegucigalpa, Miguel Alvero. Y en esto quiero decirles que estamos también con una idea que yo creo que puede ser muy importante para Gracias, en la que vamos a ayudar en la parte técnica. Tenemos mucha experiencia en eso porque somos el país de Europa que más ciudades tiene patrimonio de la humanidad y vamos a ayudar en la parte técnica para pedir que Gracias sea Patrimonio de la Humanidad. Alvero ofreció el respaldo de España a la Ciudad de Gracias durante un mensaje de inauguración de obras de remodelación del Jardín Botánico de Gracias. El embajador español resumió la cooperación que España brinda a Honduras en materia de turismo, patrimonio cultural, saneamiento y otros campos, principalmente en Lempira y otras regiones del país centroamericano. Gracias es una ciudad fundada por los españoles, quienes dejaron en el occidente de Honduras una rica herencia que sigue viva con una red de iglesias coloniales, dos de ellas en el centro, donde también funcionó la Audiencia de los Confines, una especie de parlamento en la era colonial cuyo edificio aún se conserva. Gracias. Gracias. Gracias.